¿Qué pasa con Juan Soler? Tras 15 años de matrimonio, Juan Soler y su esposa Maki Soler, una de las parejas consentidas del medio artístico, se separan. Después de meditar esta difícil decisión, a través de un comunicado, los actores hicieron oficial su separación. En el comunicado, Juan y Maki resaltaron que su separación no se debe a terceras personas, sino a la distancia por el trabajo de ambos. Finalmente, agradecieron a su público y pidieron respeto por el bienestar de sus hijas ante la complicada situación que están atravesando. ¡Suscríbete al canal!